La verdad es lo que digo, el de acá. Yo vine a pedir por todos ustedes, por la gente que se les fue. Aprovechar los medios, quiero que lo entiendan. Yo hoy pedí por mi hermano, con el intendente. Si mañana no tengo una respuesta, yo quiero volver a reclamar. Yo hoy quiero irme, verlo a mi hermano y ver si puedo hoy descansar. Si no tengo mañana una respuesta, yo vuelvo mañana. Yo ahora me voy y mañana espero tener alguna respuesta o solución. Porque no podemos vivir así todos. Estamos todos cansados de estar así. Es momento que reclamemos así. ¿Qué tiene que haber otro muerto para volver a reclamar esto? No es así. Hay que, tanto como el intendente, como las autoridades, yo creo que es tiempo de ponerse las pilas y aprovechar que están todos los medios mirando, como en todos lados, y fijarse cómo está la situación. La gente, yo creo que los de arriba se dan todos cuenta de lo que está pasando. Pero hacen oídos sordos. No es así. Yo no tengo más nada que decirle. Estoy muy cansado. Lo único que quiero es que le vienen a mi hermano. Billy, vení conmigo. ¡Vivir! 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 ¡Vivir!